Hola, buenas a todos, bienvenidos otra vez a Mass Effect 2. Lo siento por el retraso que ha habido entre el primero y el segundo capítulo. Ya dije que lo iba a grabar aparte, por eso de que era el cómic y tal, y porque ese día no tengo mucho tiempo. Lo que no esperaba es que se me fuera a retrasar tanto el siguiente capítulo. Lo siento mucho, a partir de ahora vais a ver capítulos a cholón. O sea, voy a ponerme con este juego a fondo, a muerte. Voy a tirarle ahí con el Mass Effect 2, bien, bien, bien. La ventaja de que no lo estoy grabando en live stream, que los live stream son un coñazo de grabar y de preparar y de todo, es que en los juegos que tenga libre voy a poder jugar a este juego, que la verdad es que le tengo ya muchas ganas. Entonces, lo siento por el retraso, vamos a continuar la partida guardada que guardé, justo después del vídeo de Hola Sephardt estamos reviviendo, estabas muerto y tal. Es justo ahí, ¿vale? O eso espero. ¿Alguna cosa más tenía que decir? Bueno, sí. Si no habéis visto el capítulo anterior, buscarlo, todos los pongo en lista de reproducción, así que si os interesa ver la lista de reproducción, pues bien por vosotros, sois gente inteligente. Y, sí, voy a coger la pistola. Bueno, esto lo he jugado un poco antes porque la grabación se me jodió ligeramente al máximo. Entonces, bueno, es un tutorial, aquí tampoco hay mucho que hacer, salvo matar gente que no hay, porque no tengo balas. Ya me he vuelto a desviar del tema, quería decir algo, supongamos que era interesante. Cállate, Morgana, estás muy buena, pero tampoco me des el coñado. Vale, Dios, no tiene nada que ver este juego con los otros, por Dios, o sea, con el 1. Se puede apuntar y disparar bien. Estoy jugando en Play 3, por si no lo habéis deducido por los botones que hay arriba que dice abrir y recargar con cuadrado y esas cosas. Pero que el sistema de batalla es bastante mejor. El apuntado, el... ¡Ups! ¿Por qué hablo? Hola, hola. La gente se muere de una cantidad razonable de disparos, no como en otros, que maldita sea. O sea, en el 1, quiero decir, cuando digo otros es el 1, es que te ha pasado tanto tiempo ya que ya no sé ni a qué he jugado ni a qué no he jugado. Comparado con el 1, la verdad, yo creo que el sistema de combate es bastante mejor. Por las coberturas, por Dios, hay que darle un botón para interactuar con las coberturas. No se cubre cuando le apetece y cuando no le apetece no se cubre. Que tener que estar aquí abrazando a la pared hasta que se cubrieron un poco, coñazo. Bueno, lo que iba a decir. Hoy no tengo demasiado tiempo. Voy a grabar un par de capítulos, pero lo importante es que como estoy... Hola, como estoy... No lo estoy grabando en live stream, no pasa nada que pueda cortar cuando a mí me apetezca y no cuando la gente me obligue. No, es que no me gusta hacer live streams. Es que... Coge lanzaranadas. Es que es un poco complicado, o sea... Es un poco complicado. Si habéis visto el anuncio que hice... La puerta está bloqueada. Y... Ah, entiendo. Guau. Vale, vale, vale. ¿No lo he solucionado? Ah, equipar con EX. ¡Cataplum! Vale, no era eso lo que había que hacer. He gastado un lanzamiento de lanzaranadas para nada. ¿Ahora ya me lo has abierto? Qué desgracia. Madita Morgana, macho. Ya me está... L2 era, ¿no? Vale. Ponte la pistola, que la pistola está guay. Pues eso. Como no lo grabo en live streams, tengo más flexibilidad de horarios y eso. Ah, o sea, no te podías agachar, ¿no? Tenías que pasar corriendo por el fuego como un campeón. Claro que sí, coño, Sephard. Ahí está. Oye, ni se ha quemado. La armadura mola más que la del 1, eso sí. La armadura de Sephard del 2 me gusta bastante. Creo que es la misma que en el 3, ¿no? No, Morgana, no te recibo una mierda. Yo voy a abrir la puerta. Investiga cosas. ¡Guau! Zombies. Coño, ¿no? No esperaba que explotaran en mis pies. Quería mirarlos, eran bonicos. Bueno. Golimea todo. Coño, Morgana. Alguien la ha cagado poniendo la... El ratio, el aspecto de... La relación de aspecto del vídeo este, porque sale achatado. Control... Cuando utilicéis... Cuando utilicéis Photoshop... Control pulsado. Mantenéis pulsado y arrastráis. No lo hagáis así, que os aparecen las imágenes ahí achatadas, como siempre. Supongo que me habrá dicho algo importante, pero la verdad es que no me importa. Hasta que no pueda mirarle el culo y las tetas, Morgana está de adorno. Lo que me diga me da igual. Madre mía. No lo estoy haciendo en live stream, me entero mejor de la historia y luego me pueden decir gilipolleces y no... No me entero de una puta mierda y no avanzamos nada. ¿Por qué coño hago las cosas así? Bueno. No parece importarle demasiado. Oye. Así mejor. Tú también. El puto Atlas este. Ah no, es un mecha. Parece que era un Atlas. No le importa gastar misil para un pavo nada más. Y el cristal es bueno. Espera, espera, espera. Tiene que haber algo. Vale, hay más secretos. Por quien no lo sepa, estoy jugando a ciegas. Esto no es una guía en absoluto del juego. No tengo ni puñetera idea de la mitad de lo que va a... O sea, de nada de lo que va a pasar. Bueno, sí, algún spoiler siempre te tragas sin querer, pero... Es inevitable. Negroooo... Necesito respuesta. ¡Dame, hijo! Demasiado negro. Soy Jacob Taylor. Estoy destinado aquí. Este luego es compañero. O sea, creo que el grupo que se te une es que sé quién es. Este es compañerito. Y me mola. Es negro. Los negros siempre molan. Y me han dado a ti a correr alrededor. Te acuerdas. Pero mejor que te acuerdas primero. Eh... Eh... ¿Deberíamos matar a los enemigos? ¿Y qué es con los mechs? Seguridad. Ah, es verdad. Los... O sea, perdón. Estamos con... O sea... Cerberus ha revivido a Sephar por algún motivo que no conocemos todavía. Eh... Me cansé de recibir órdenes. ¿Ah, sí? Ah, por lo visto alguien me estaba diciendo que a Cer no me he enterado. Yo estaba haciendo el comisaría del PN. Pero bueno, la ruta era lineal, así que... ¿Dos años? ¿Dos años, efectivamente? Básicamente es que estoy muerto. Me han revivido los cabrones. Y mi tripulación. Tengo que... Dejé... Tengo cosas pendientes con Tali. Perdón si se ha oído ruido en el micrófono. Ah, es un biótico. De hecho, seguramente sea un vanguardia como yo. Eh... A ver, ya lo tengo de aliado. Ahora me van a explicar... Esto es un poco el tutorial de... Ey, negro, haz... Atracción. Esta es nueva. En el uno no estaba, que yo sepa. Tú haz atracción y que yo mientras me cargaba los otros. Guau, lo ha matado de una puñetera cosa biótica. A ver, con R2 yo también debo tener algún poder. Con triángulo tengo y con R2 tengo algo también. Espérate, con R2, si R2 es lo que utilizo para abrir esto. Voy a probar mi triángulo. No sé qué he hecho. Creo que me he puesto una especie de escudo. Vale, a ver, venga. Eh... Mis heridas... Sí, a ver, ¿cómo estaba? Estabas en los huesos, te lo digo ya. Lo vimos en el vídeo. Siempre es tecnología punta. La nave de SEPAR era tecnología punta. El lavado de cara que le han hecho a SEPAR para reconstruirles tecnología punta también. ¿Tecnología punta? O sea, ni puñetera idea. Seguramente ni nos lo cuenten. No es un clon. Es él mismo. O sea, que me han metido tubos y cosas. Proyecto Lázaro, venga. Voy a alejarme un pelín de la Play porque el ventilador de la Play no podría ser más ruidoso, el hijo de puta. Si se ha oído un poco de ruido... Es que la Play está cerca y la Play le gusta ventilarse lo que se dice guay. Oye, podría ser peor, podría ser la X-Boss que si la dejas encendida mucho tiempo explota. Ah, manos atón por culo. Sí, estoy vivo, es lo único que me importa. La cosa del brazo vale para todo, en serio. Puedes matar gente con ella, puedes hablar... Pero ahora ¿por qué pones la otra mano, cabrón? Puedes curar a la gente. Puedes ir a los tunnels de servicio y voy a ir a la sala de control de la red. ¡Roger eso, Wilson! ¡Sigue en esta frecuencia! ¿Quién era? Creo que me recuerdo a Wilson que me estaba esperando una vez cuando me woke up. ¿Ah, sí? Es él. Ya no me acuerdo, hace mucho que era el primer vídeo. Lo siento por eso. ¡Venga, los tunnels de servicio están de esta manera! Parece fantástico. ¡Guau, qué niebla! ¡Guau, madre mía! Parece... Con el lanzagrandas en la espalda parece que tuviera el Proton Pack de los Cazafantasmas, tío. Pam, 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 pam. ¡Baila, negro! Te llamaremos... ¡Ah, y cómo se llamaba el negro de los Cazafantasmas! ¡Ah! ¡Mierda, marita sea! Odio los nombres... Los Cazafantasmas tienen todos unos nombres complicadísimos. Nunca me acuerdo. ¡Tú, no! ¡Gracias, negro! ¡Eh! ¿Qué hay más? Manía... Manía de recargar. Por lo menos puedo recargar, no como en el Mass Effect, que era que se calentaban las armas. Y no había forma de que no se calentasen, macho. Siempre me tocaban las que tardaban menos en calentarse. Madre mía, esto no tiene nada que ver. Ese tío me hubiera pateado el culo en normal, como hubiera asomado tan... Tan tranquilo en el Mass Effect 1. Por lo visto, es que... Cuando... Bueno, estoy hablando de Mass Effect 1. Si no... Si yo, si soy nuevo al canal por el motivo que sea, y no lo habéis visto... Eh... Imagino que en la descripción pondré una lista... Tengo que acordarme. Me pondré un posito o algo. Eh... Pondré una lista de producción del Mass Effect 1. En el... En la descripción. Si lo recuerdo, ¿vale? Quedamos en eso. Si no... Si no la he puesto por lo que sea, me lo recordáis en los comentarios. Otra vez. Míralo. Está alargada. Mal. Mal. No estás manteniendo el ratio de aspecto del vídeo. No escucho lo que me dices. Me da lo mismo. Ah, porra. Bueno, está hablando... Me estoy fijando medio un poco a veces en lo que dicen. No siempre paso de ello. Solo a veces veo lo que... Eh... Por lo visto, quieren reconstruir a Separ de la forma que era. Sin... Sin... O sea, sin cambiar la personalidad ni nada por el estilo. Buenas. ¡Esto me ha quedado en la pierna! Eh... Me acuerdo de ti, Wilson. En realidad es mentira, porque no me acuerdo de ti. Pero... Si hago mucha memoria, eres tú el que salía en el vídeo de cuando me estabais despertando. Tenía que haber incluido el vídeo en esta parte. Bueno. Me acuerdo de ti. He acertado. Me parece bien. Me parece bien. Oh no, Medigel. Ha vuelto. Medigel. Wow, que rápido lo has cogido. Oh no, es compañero. Me aparece ahí abajo. ¿Puedes hacer algo? Ataque romperse la pierna. ¿Puedo hacer que haga sobrecargas aunque esté lesionado antes de darle Medigel? Bueno, perdón. Eh... Eh... Otra vez la rueda de poderes. Pero si lo acabo de hacer. ¿Te he dado ya el Medigel o no? Le estoy dando R2, pero... Ah... No. ¿Dónde están los Medigel? Tú no ser Medigel, ¿verdad? Usar unidad. ¿Eso eran los Medigel? No lo parecía. Parecía el símbolo de revivir del Mass Effect 1. No estaba muerto. Solo les jodía la pierna. Me tocó en la seguridad. Tiene que ser la seguridad. Quienes que hacer esto fuera el sistema. Totalmente irreversible. No nos preguntamos lo que le hacíamos. ¿Por qué incluso tenías la seguridad de la seguridad? Me tocan los huevos. Las rajas de Zepar brillan. ¿Qué no? Hay que ir a por Miranda. Está muy buena. La pregunta es ¿Tali o Miranda? Pero me parece que si me tiro a Miranda en este juego no importa para la historia. ¿Puedo tirarme a las dos? Bueno, no sé. Pero ella intentó ayudarme. Estúpido vídeo de hace dos semanas que grabé. Si este proyecto era como el bebé de Miranda, si me la tiro luego en el juego será como follarme a mi propia madre. Interesante. Bueno. Au, 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 au. No tiene gracia. No, no, cúbrete bien. Mejor. Me puede la presión. Rueda de poderes utilizar sobrecarga con las cajas. ¡Ah! ¡Ah! Sí, vale. Puede que lo haga. ¿Quién lo tiene? ¿Sobrecarga tú? Pues dale. Adelante campeón. Madre mía, que rápido las tiran. A que apenas le he dado. A ver. Tienes el símbolo en la armadura, tío. O sea, sé lo suficiente como para saber que el símbolo que tienes en el pecho es Cerberus A ver, ¿me mentiste cuando me ha mentido? A lo mejor la conversación que tuve antes con él no le presté atención suficiente, no, me ha dicho algo de eso Bueno, ¿por qué me salvó Cerberus? Bueno, en realidad solo uriné uno, uno Que lo recuerdo, la única misión que dije, coño, Cerberus, estos son los que salen en el 2 Ah, hice muy pocas misiones secundarias en el 1, tenía que haber hecho más Los niños declararon que su muerte, se despeguen, Cerberus ha pasado una fortuna en la vuelta ¿Por qué? Esto es 2, ahora mismo tenemos que trabajar juntos, yo pensé que deberías saber lo que es lo que Una vez que estemos a la estación, voy a llevarlo a la estación, intentaré subirlo a la estación ¿Quién es un hombre ilusorio? ¿Estás en charge de todo esto? Sí, eso no es su nombre real, por supuesto No se ha jodido Así ya, no es su verdadero nombre, nos ha jodido, macho DNI, así, nombre, hombre, apellidos Ilusorio, así, cojones, macho Mejor que tenga la respuesta Procepto, vanguardia cabrón Vanguardia cabrón otra vez Vanguardia cabrón es la clave Eh, no seré cabrón, cabrón Solo medio cabrón El tipo de cabrón a lo doctor house Que... Sí, es un cabrón, pero tienes que confiar en él Porque te va a salvar la vida Puerta, deja de abrirte, no quiero pasar Estoy golimiando los cadáveres Vale, ya ¿Y tú? Nada Uh, grande Mola que están en descanso hasta que llegas, eh Parmacho, no había nadie más a quien matar Y una vez que habéis matado a todos los de la sala Decidís dejar de investigar hacia la siguiente sala No son los mejores robots del mundo Ey, Dios Eso no es el coche Ah, no ¿Esa es la nave en la que te tiraban en el Mass Effect 2? O sea, en el Mass Effect 1 Una de las naves... Bueno, da igual ¿Algún robot más quiere despertarse solo para mí? Míralos En serio Uh, 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 uh Uh, tu, 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 tu Dios bendiga, América Vale Pistola Esa cobertura sepa, bien Wow, madre mía, no se va en nada con... Eh, al principio del juego con las pistolas Con las armas que tenía en Mass Effect 1 Esto se estaría yendo a saber dónde Los disparos Eh, dejarme mirar una cosa Las opciones Eh La tengo a sensibilidad alta, ¿no? Sí, es que Este juego la sensibilidad a la cámara es un poco lenta Por defecto Ahora Ya que estoy sonido Voy a ver si puedo subirle las voces a los personajes Porque yo creo que Eh... Voy a bajarle un poco Los efectos de sonido Sobre todo Los efectos de sonido son muy atractivos Yo creo 85 Bueno, 80 Y el volumen de la música se lo voy a bajar también un pelín Así que no moleste Que se oigan bien las voces de la gente Lo que me diga Creo que tiene más Tiene más importancia que el resto de las cosas Yo creo Eh... Simplemente no hace falta guardar ni nada Vale Vale, ya está Eh... Vamos a intentar quitarnos eso de encima En el primer vídeo Que nos estemos arrastrando Unos cuantos vídeos Con sonido así de mierda Oh Dios No me acordaba Los puzzles estos que había que hacer Eh... Resalta el nodo Para encontrar los símbolos coincidentes Vale Esto es conectados Tu... Ay, perdón Eh... Se... Eh... Puedo volver a intentarlo Gracias Tutorial Este con este Eso es una C Espérate Este y este van juntos Bien La C conecta Y ya por descarte Estas dos Tengo tiempo infinito Para hacer esto Supongo que como es el primero No puedes fallarlo Tienes que hacerlo obligado ¿Qué he conseguido? Códice Bueno, el Códice En todo el más efectivo No lo miré Lo voy a mirar ahora Bueno, sí Esto me importa un poco Están diciendo Sí, pues Separ está bien Se está recuperando Le ha salido un tercer huevo Deberíamos estirpárselo Y... Eh... Me da igual Sí Las cosas que hayan hecho con Separ Me dan un poco lo mismo El caso es que está Está vivo O sea, la historia me importa Pero que... Pues que sí Han tenido que hacer una operación Y el apéndice Solo han tenido que estirpar Me da un poco lo mismo Recargamos Separ Que estás con cero balas Que me acabo de dar cuenta No tengo demasiadas Oye, ¿Dónde coño tengo que ir? Estoy dando vueltas en círculo Aquí a la derecha Creo que no he ido Acabo de empezar el juego Ya me estoy perdiendo Vamos, bien Ajá Era por aquí Bueno, tú calvo Creo que sobras Me parece que vas a mo... Anda Eh... Me parece que ibas a morir Pero no esperaba Que te matara Miranda Digo, saldrá Miranda El negro sé que era Parte de tu grupo Miranda también Aquí sobra alguien Y en el Mass Effect 1 Ya se cargaron un NPC Que no pintaba nada Sabía que estaba mintiendo Lo supe desde el principio Sí Es negro Es buena persona Los negros son buenas personas Lo que tienen es mala publicidad Sí, no, ¿por qué no? Eh... ¿Dónde te has hecho El trasplante de pecho? Más supervivientes Podría haber supervivientes No, bueno, mira Los pasillos están todos cerrados ¿Y si te mato? ¿Y si te mato? Es correcto Nosotros sabíamos los riesgos Cuando nos firmamos Sin ti no hay ningún punto En cualquier de esto ¿A dónde coño vamos? No, no Otra Facilidad Cerberos El Elusive Man Está esperando por ti ahí ¿Y si no voy? No estoy seguro de ti Este es el único shuttle De la estación ¿Quieres estar en el mes? Ser mi invitado Puedo hacerlo Sephar puede con todos ¿Y esto? Efectivamente ¿Es hora de salvar tu vida? Sí, claro Bueno, el puerto de lazaro Tú sabes de eso ¿Qué querías hacer? Dímelo en persona No, no quiero las grabaciones de mierda ¿Por qué? ¿Por qué estás buenísimo? Ande, vámonos No, por culo Ya he escuchado Estas gilipolleces mucho Vámonos Mola la estación ¡Vamos! 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 ¡Qué resolución de texturas tiene el coche! ¡Me cago en su padre! ¡A ese les ha ido el presupuesto! ¡Vamos! Antes de que se encuentre a los hombres de Elusive, necesitamos preguntar algunas preguntas para evaluar su condición ¡Vamos, Miranda! ¿Mas pruebas? ¿Mas pruebas? Shepard tomó a esos metas sin ningún problema Pero tiene que ser suficiente Ha sido dos años desde el ataque El hombre de Elusive tiene que saber que la personalidad y la memoria son adecuada Pueda preguntar las preguntas O sea, ya me lo dijo el negro No tengo al Cimmer todavía Esto es un desastre de tiempo Me siento tan bien como siempre Lo más rápido que empezamos Lo más rápido que podemos hacerlo Empezamos con la historia personal Ok Los recorridos muestran que crees que crees en la tierra Un ambiente difícil, sin padres Se han hecho una de las tropas durante una lucha pesada Pero, más notablemente, en Torfen ¿Recuerdas de tomando a los escravos de los escravos? La mayoría de mi escravos murieron en esta lucha Me llamaron la cintura de Torfen Quiero que hubiera ido de otra manera Tienes el trabajo hecho Eso es todo lo que importa ¿Estás satisfecho, Miranda? Casi Vamos a probar algo más reciente Vermeyer, donde destruyeron la clonación de Saren Tienes que dejar una de tu escravos detrás ¡Sí! Lieutenant Caden Alenko Alenko Esa tu llamada ¿Por qué te dejaste de atrás? Me gustaría un amigo morir ese día Y no lo hacía casualmente Yo sí lo hice a la ligera He salvado tantas personas que lo podía Caden le dio su vida para el resto del equipo Sin él, no podía haber parado a Saren Él murió un héroe Entiendo, comandante Y no estaba jugando tu decisión Todo el mundo en Cerberus sabe Que esa clonación tenía que ser destruida Hay otros testes Que realmente debemos ir No hay, Miranda Casi con las pruebas Las memorias están ahí Y puedo votar por las habilidades de la combatión de Shepard Personalmente Supongo que estás correcta Vamos a esperar si el hombre Acepta que nuestro test de campo Como suficiente evidencia No Vale Bueno, ya vamos a pasar la prueba de la memoria Dios Así ya no No fue a la ligera dejar que Alenco muriera Sabes que es mentira Se parece fue un buen día Salvaste la vida de Rex Osea, no mataste a Rex Y mataste a Alenco Por el amor de Dios Cuatro de virtud Y solo dos de herve el día Mucho me parece En el otro lugar Mira, el cazafantasmas Tan 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 Espera, ¿puedo poner la cámara así? Tan 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 Copyright Vale, nada, vamos Negro Me gusta ¿Qué opinas de las bombas nucleares? Porque ahora mismo está claro que tenemos una tía y un tío Sois Alenco y Miranda O no, y... Ehm... ¿Cómo se llame? Tetas Digo... Se... No me acuerdo cómo se llamaba la otra Pero... Básicamente, si tengo que elegir entre la vida de uno y la del otro Ehm... Lo siento, Caidan Alenco en versión negra Pero sales perdiendo ¿Puedo tocarla al ordenador? No sé lo que hacer No Ehm... ¿Cómo demonios se entra para allá? Ah Wow, la velocidad de correr es igual de buena que la del Mass Effect 1, por Dios Ehm... Separ no se mata corriendo A ver A ver... ¿Estás corriendo o no estás corriendo? Que ya no lo distingo Ah... No sé cuándo puede correr y cuándo no Eso... Eso no ha cambiado desde el 1 Vale, a ver esto qué es Oye... ¿Qué gráficos? ¡Hostia! ¡Ah! Pero es un... Ehm... ¿Por qué no me acuerdo de esta palabra nunca? Nunca No lo has admitido Yo pensaba que estaríamos reuniendo frente a frente Una proyección de esta... Bueno... No es innecesario Para las personas que saben lo que tú y yo sabemos Que nuestro lugar en el universo es más frágil de lo que queríamos pensar Un hombre, un hombre muy específico, puede ser todo lo que continúa entre la humanidad y la gran peligro de existencia de nuestra creación ¡Claro para el colegio! ¿Qué hicieron los Reapers que hicieron decidirme volver? Estamos en guerra... No uno quiere admitirlo, pero la humanidad está bajo ataque En el momento en que has dormido, las entire colonias han desaparecido Las colonias humanas Nosotros creemos que alguien trabaja para los Reapers Justo un Saren y el Draco Y tú lo has visto tú mismo Tú has mejorado a todos Esa es una razón por la que te elegimos Deberás convencerme, digamos Lo que usted dirá va a convencer a ti de confiarme Necesito más que palabras Sería desesperado si pudiera persuadarte de eso, señor Venga y vea por ti Tengo un shuttle listo para llevarme a la Proyección de Freeders La colonia más importante para ser abductada Miranda y Jacob te acercarán Tengo otra opción Siempre tienes opciones, siempre te sacas un circulico de esos Aunque en la mayoría de las veces no vale para nada Pero en algunos puntos críticos, sí En serio, ¿cómo se consigue un despacho así? ¿Quién está abduciendo a los colonias? ¿Tienen alguna conexión con los Reapers? Te he traído un plazo Es a ti para hacer el resto En serio, ¿cómo se consigue un despacho así? ¡Yuuuh! He subido de nivel El hombre ilusorio me dio el poder Claro que he vuelto a nivel 1, entonces no es una gran ventaja Toma logros porque sí, logros gratis Eso muestra de que lo estoy jugando a ciegas, señores No sé lo que va a pasar Que probablemente mate algunas especies Eh... ¡Santo Dios! ¿Cómo se subía pelotón, no? ¡Vale! De abajo de tus retratos... No me importa ¿Esto es que ya lo tengo subido a nivel 1 o que puedo subirlo a nivel 1? La interfaz la han cambiado y no lo compré Vale, tengo dos puntos de pelotón ¿Por qué tengo carga y munición incendiaria ya en nivel 1? ¿Me lo darán de regalo por empezar el juego? No lo sé Veamos Aumenta el daño a las armas, reduce el tiempo de recarga de los poderes Y aumenta... ¡Vale! ¡Oh, Dios! Lo han reducido todo mucho Y aumenta el daño de las armas... A ver, espera, perdón Y aumenta las puntuaciones de virtud y rebeldía O sea, que esto es importante Vale, o sea, que ya tenía puestos un punto en carga y en munición incendiaria No entiendo por qué, pero vale Vale, carga, no tiene mucho misterio y munición incendiaria, vale Tengo munición criogénica, son poderes en lugar de tipos de balas ahora Bueno, a ver, onda de choque Onda de choque suena Tengo que desbloquearlo, ¿verdad? ¿Me pone lo que necesito para desbloquearlo? Requisitos, carga, rango 2 O sea, que con el punto este que tengo me lo tengo que comer Porque no tengo nada más que cueste un punto nada más de subir Bueno, no pasa nada Ahora